Los europeos conmemoramos hoy, 9 de mayo, el Día de Europa. Tal día como hoy, en 1945, marcaba el final de la Segunda Guerra Mundial y solo cinco años después, el 9 de mayo de 1950, el ministro francés Robert Schumann anunciaba la creación de una comunidad europea del carbón y del acero, el precursor de lo que hoy es la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la integración europea se ha acelerado con las grandes crisis. Hoy también vivimos una crisis del coronavirus y en todos los países de la Unión hemos sufrido la pérdida de vidas humanas. Pero igual que en otras grandes crisis, la Unión Europea también saldrá reforzada. Aunque en un principio parecía que no había respuesta europea o que esta era solo nacional, la realidad es que en poco tiempo se han adoptado las primeras medidas, apoyando la capacidad financiera de los estados, apoyando la liquidez de las empresas y tercero y más importante, por su novedad, apoyando a las personas que más lo necesitan en este momento, que son los trabajadores que están en un ERTE, mediante la creación, por primera vez en la Unión Europea, de un mecanismo de apoyo al desempleo, por un valor de hasta 100.000 millones de euros. Pero la Unión Europea no puede ser solo una cuestión de dinero. Todos somos europeos y europeas. Los estudiantes y profesionales de la Universidad de Cantabria lo vivís cada día, participando en las redes de investigación de las que nuestra universidad participa tan activamente. Muchos sois o habéis sido alumnos y alumnas de Erasmus. Habéis forjado amistad y relaciones profesionales con otros europeos. Y esto es lo que nos une. Nuestros valores comunes como europeos. La libertad, la democracia, la paz, el respeto de los derechos humanos o el respeto del medio ambiente. Y además un valor fundamental de la Unión Europea, que es la solidaridad. En esta crisis del coronavirus hemos visto expresiones insolidarias, pero son minoritarias. La solidaridad ha prevalecido con equipos de médicos y pacientes que han sido trasladados a otros países de la Unión. Más de medio millón de europeos han sido repatriados desde todas partes del mundo en aviones compartidos y financiados con fondos europeos. Cuidaros mucho y un saludo afectuoso desde Cuselas a todos los amigos de la Universidad de Cantabria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!